Bienvenidos todos al show de la rana reine Y bueno, ahora para comenzar Eh, ¿quién es usted? Hmm, ¿verdad? Soy un inspector ¿En serio? Sí, soy un inspector skipper ¿Y qué hace usted? ¿Es inspector? Porque nosotros ya tenemos un inspector Sí, no me gusta que me reemplacen Eso ya veremos, Pepo Descuida, nadie te va a reemplazar Si no, no lo vengo a reemplazar a él Ah, soy un inspector para ver en qué condiciones está el programa Para ver si sigue siendo transmitido o no En serio Ya oíste, Pepo, nadie te va a reemplazar Eso me alegra Bueno, entonces ¿Inspector de qué? De seguridad, de sanidad Soy inspector de todo ¿De todo? Sí, nunca he oído eso Bueno, es lo más moderno Bueno, así que Mejor presenta tu show Yo estaré viendo Si está en perfectas condiciones Está bien Y ahora, para comenzar Vamos a hacer una actuación Al que me gusta llamar El ratón De Con las papas fritas Hmm Ya veremos si eso me gusta o no Ay, esto conducido es inspector Esta era la historia De un gracioso ratón Hola, soy el ratón Y resulta que lo único que comen son papas fritas Hmm Ya se acabaron las papas fritas Ya sé Busca de más Mmm, papas fritas Papas fritas me les comí Mmm Qué ricas Deliciosas Deliciosas, deliciosas No sabía nada No sabía papa Dice que está hecho de harina No, no importa Me las comí de No, son ricas Son ricas Son ricas Pero de repente Apadece un gato Es un gato Ay, me ire Ay, tengo que esconderme Perdón Ay, ya me vio Si, vamos Cada todo persigue El punto rojo Aprovechade para que el gato Se distraiga de ese punto rojo Y me comí de Las papas Alto Vengo a hacer un tratado de paz Oye Vengo a hacer un tratado de paz Para poder comer Unas papas fritas Simplemente Te toque Calamana y grasa Ay, guagada Ay, como sea Ya me cansé De problemas Eh ¿Puedo comer papas fritas? Eh, por favor No Entonces me compré De las mías Y me compré Una caja grande Y así fue Oh, está bien Gracias Compartimos No nos importa Está bien A compartir Ay, no No comiste de verdad Estoy comiendo Está deliciosa No, no, no Y así El gato Y el ratón Se han vuelto amigos ¿Qué tal? ¿Les gustó la actuación? Hmm A mí me pareció Algo Absurda Absurda ¿Cómo que absurda? Nos esforzamos tanto En hacerlo Hasta Hasta después de que Salí de la cárcel ¿Saliste de la cárcel? Sí O sea, es un criminal No, 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 no Yo nunca dije eso Resulta que solamente Fui incriminado por alguien Y Y por suerte salí de la cárcel Bueno, como sea Después de salir de la cárcel Empezamos a filmar Un montón de veces Ese capítulo Que Digo, esa Esa Acto Que acaba de ver usted Nos esforzamos mucho Para hacerlo ¿Lo comprende? Está bien Está bien Comprendo Bueno Ahora Sigamos ahí Con el segmento Del noticiero de Eduardo Hmm Noticias Me pregunto Que noticias serias Habrán Noticias Serias Vamos ahí A las A las noticias Ay Bienvenidos Al noticiero de Eduardo Uno de sus noticieros Favoritos De la televisión No es cierto Oye ¿Estás ahí Para matarte? Yo Yo lo vi Está allá No quiero tener problemas Y Muchas gracias Bueno Aún así Aún así Tengo que asegurarme De que Su programa Este en condiciones Digo Su segmento ¿Quién es usted? Soy un inspector Un inspector De que De seguridad O de sanidad O de que Soy un inspector De todo Lo estoy viendo Que come Este Está bien Está bien Ya No voy a decir Bueno Sí Vamos con La noticia Sobre Cómo es Este inspector Vamos a la nota Este inspector Es bien tacaño Te oí Y no soy tacaño Está bien Vamos a la nota El día de hoy Conocerá La historia Sobre Este inspector Skipper Soy un inspector Muy serio Que todo salga bien De acuerdo Este inspector Es muy serio Papi ¿Me estás otorgando Una papita? Sí Está bien Un trocito Este sabe A maíz Y a Y a Dulces A dulces Con sabor Habidos Me dio Los sentimientos No sé Qué hago aquí Este inspector Es el más serio De todos Siempre trata De sobrepasar A la gente Encima Es muy serio Y siempre Molesta a todos Bien Todos ¿Están listos? Este 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 Sí 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 Yo también Estoy listo Bien Ya Ahora sí Todos Prepáense Necesito Necesito ver Que el programa Está en condiciones Adecuadas Este inspector Es lo más cruel Es lo más cruel Que salió En este mundo Ay ¿Quién lo trajo Este mundo? Este 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 Yo solo dije Que Es un gusto Haberlo saludado Tus palabras Me conmueven Está bien Así que Antes de contactarlo Tengan cuidado Porque Este inspector Es muy Serio Sí Soy el más serio De todos ¿Qué? Ya Eduardo Despierta Despierta Aquí está el inspector Me está viendo Te estoy viendo Eh Y bueno Este fue el segmento Sobre este inspector Que la verdad Es tan caprichoso Te escuché No Yo no he dicho eso Solamente he dicho que Este es muy gentil El más gentil De todos Más te vale Bueno Ahora sí Ya Esto fue Fueron mis noticias Soy Eduardo Ahora sí Vamos contigo René Resulta que Las noticias No me No me convencieron De todo Rayos Vaya ¿Y les gustaron Estas noticias? La verdad No ¿Cómo que no le gustó? Sí A mí nunca me gustó Estas noticias Bueno Mejor vamos a una caricatura Una caricatura Espero que sea educativa Está bien Está bien Mejor que sea educativa Peaky Tales En Constructores Se cayó mi martillo Bueno Mejor seguiré Yendo por la escalera Que construí Que es muy larga Y aburrida Ya Ya Seguiré Por acá Seguiré Seguiré Y Ya Por fin llegué Ay que aburrido Subí de por la escalera Subí de Seguiré Subiendo Ya está A ver Un poco más Y ya está A ver Un poquito más Bueno Yo llegué Otase A golpear Con el martillo Ay mi cabeza ¿Por qué? ¿Qué es esto? Un martillo Necesito ese martillo Una teja de mi serrucho Y me lleva el martillo ¿Pero qué? Un martillo ¿Cómo lo hizo Aparecer este martillo? Eh Hmm ¿Importa? ¿Cuándo si Seguiré Yendo por el martillo Con mi serrucho Iré A ver A ver Seguiré A ver No sé si voy a serruchar A ver Si si Ay Ay Tom serrucho ¿Qué tal? ¿Les gusta la caricatura? Hmm No me No me Padeció del todo bien ¿A qué se refiere? Bueno No tiene nada educativo Este programa va para los niños Entonces ¿Por qué ven algo absurdo? Oye Esto no es para niños En serio De verdad Este programa es para No es para niños En realidad este programa es para Toda la familia Aunque Las personas de hoy en día Ven solo puedas tonterías ¿Cómo esto? Espera Dije tontería Si Ay ¿Qué estoy diciendo? Ya mira lo que hace Si me vuelves a delatar Cancelaré tu programa para siempre Y le diré Todo al dueño del canal No Pues no está bien No le insultaré más Bueno Ahora sí Vamos al segmento De Supermedia Hmm ¿De qué se trata esto? No es una caricatura Si usted lo piensa Hmm Más le vale En el capítulo de hoy Este Joven No sabe Qué dibujar Hmm Estoy de que oye un cuerpo Solo estoy comiendo papas Y no me estoy desconcentrando Con las papas ¿Qué creen? Qué pasada Hmm Mientras tanto En una parte de la ciudad Hmm Escucho problemas Esto es un trabajo Para Hmm Esto Esto es un trabajo Para Supermedia Al rescate Cuidado abajo Bueno ¿Para qué invocaste Mi ayuda Mi buen amigo? No sé qué dibujar Hmm ¿Y por qué No sabes cómo dibujar? Hmm O sea O sea Tal vez un tonto Es unas papas Pimles Aquí en la mesa ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Te distraes acaso Con eso? Ajá Hmm ¿Quién lo diría? Bueno Creo que ya sé mi solución Espe... Ya sé qué tienes que hacer Tienes que evitar Comer esas papas Pringles Y poder Y ahí ya Poder dibujar Lo que quieras ¿Te padece bien Esta idea? Ya Hmm Hmm Voy a esperar Cómo le va a salir De su dibujo Hmm Más tarde ¿Ya terminaste? Ajá Y este es tu dibujo Son ruedas Que lo sujetaron Los tapones Son tapones Solo que una rueda Lo sujetó Ajá Lo que dijiste No tiene nada de sentido No En verdad Son hélices Que le hace girar Muchas veces O sea Ese es tu dibujo Porque estuve esperando Todo el tiempo Ajá Bueno Ahora sí Ya Ya Tengo que irme Sí Así Así me voy Por la justicia ¿Qué tal? ¿Les gustó eso? Hmm A mi parecer Creo que Un poquito No es que me haya gustado Del todo Pero Esto De cinco estrellas Le doy Una Una Sí Ay Ay mamá ¿Por qué? Nos tiene que molestar Y bueno Ahora sí Vamos a un nuevo segmento Aquí en el show Se llama Las Desventuras De Mario Con nuestro buen amigo Mario Vamos allá El capítulo de hoy De las Desventuras De Mario Se llama Mario En el ejército militar Hmm Oiga Oye Mario ¿Qué pasa? ¿Por qué no vas a trabajar? No se me ocurre Con qué trabajo Voy a hacer Hmm ¿Sabes? Si no vas a trabajar ¿De lo que puedes hacer? Dime Entrar al ejército militar ¿Entrar al ejército militar? Sí Porque aquí te veo sentado Viendo tonterías Ahí Todo aburrido Hmm Y con comida Además que chatarra Y que en realidad Esto no es papa Sino harina Con forma de papa Eso no me importa Bueno Bueno Así ya Está bien Voy a entrar al ejército militar Solo porque tú me lo dices Está bien hermano Vamos Sí Esto es el ejército militar Que se les ofrece Bueno Vengo a inscribir A mi hermano Mario Hmm Que cobarde eres No soy cobarde Bueno Si soy cobarde Bueno Tengo miedo Pero no al ejército militar Bueno Porque Porque resulta que yo tengo trabajo Sino que mi hermano Mario No Yo si tengo trabajo ¿Y de qué es? En la televisión Eso no es un trabajo Sí No Que sí Bueno Como sea Ya puede entrar Ahí para alistarse Y entrenar Está bien Permiso Permiso Por favor Hola amigos Los que hacen Estamos esperando Al sargento ¿En serio? Sí Bien todos Soy sargento Usted es el sargento Creí que al inspector Además en mi tiempo libre Además de ser inspector En mi tiempo libre Soy sargento Bueno Como sea Todos Aítense Vayan hacia allá Está bien Está bien Vámonos Vamos hacia allá Bien todos Para su primer ejercicio Tendrán que Saltar desde Ese banco rojo ¿En serio? Sí Bueno Tú primero O no Está bien Voy a saltar Voy a saltar Lo hice Estoy saltando Estoy saltando Ay qué tonto Tú sigue Tú flaco Sigues Está bien Voy a saltar Bueno Soy una rana Y puedo saltar Creo que muy alto Sí salté alto Salté alto Va No muy alto Tú Tú gordo Salta Está bien Está bien Ay me tropezé Tú rana con ojo Con cara de estúpido Ve Ay está bien Bueno Sabe creo que me va a pasar lo mismo que a Eduardo Ya que somos ranas Que vayas Ay está bien Sí salto muy alto Sí salto muy alto Casi llegué Pos data Ahora tú Bigotón Intenta saltar Está bien Está bien Está bien Ah Ah Eso dolió A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué está haciendo el jefe? Ay Asustas Bueno Verdad Es que estoy viendo ahí Quien tocó Primer Quien ha tocado Quien ha saltado ahí Y resulta que ustedes han tocado Esta parte han tocado mientras habían caído Así que Casi se acercan Aunque Pasaron su reto Fiu Qué bueno Bueno Ahora sí El segundo y último reto Segundo y último reto Creo que iban a haber muchos retos No Ahora Párense para allá Está bien Vamos Ya está Ya Prepárense Prepárense para esto Porque esto va A servirles mucho en el futuro Despierta ¿Acaso quieres una foto para despertarte? Es que te estás riendo No es que Es que ya me lo imagino Ya Que deja de reírte Bueno Prepárense Aquí ahora Van a tener que Llegar desde allá Hasta allá Y tener que regresar Hasta aquí Aquí Bueno Sea una carrera Así que prepárense Que todos estén listos Si estamos listos Ahora sí Prepárense Sus marcas Listos Fuera Voy a llegar Voy a llegar Lo tengo que cruzar esta vuelta Nada más Que es muy larga ¿Qué es lo que? Que ya llegó Ay Ay rayos Llegué 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 Bueno Vengan todos acá Vamos todos Ay Mi cabeza Bueno Ahora sí Ya que todos están listos Y ya Superaron más o menos El desafío Los nombro Compatriotas Del ejército Hurra Ahí tienen sus medallas Así Prepárense Para ir Al comando especial Para pelear Contra los nazis Dijiste ¿Nazis? Sí Esto no termina aquí Ahora tienen que pelear Contra los nazis Este Oigan amigos ¿Está pensando lo mismo que yo? Amigos ¿Piensan lo mismo que yo? Sí ¡Corre! Ay Qué cobarde Voy por ustedes ¿Nazis? ¿Qué tal les gustó eso? La verdad Me veo bien en esa escena Pero esos tontos No me parecían Geniales Porque eran cobardes En serio Va a seguir criticándonos Sí Señor Sí 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 Este inspector Ya me está cansando Bueno Habrá que Inspector Creo que usted Se estuvo excediendo Pero señor Usted Me ha ordenado Que inspeccione el canal Bueno Pero creo que usted Se estuvo excediendo demasiado Pero Sabe que mejor Ya Tiene que hacer otra cosa Le voy a poner otro puesto Pero señor Que Que No No Voy a ponerlo Voy a pensar en qué puesto ponerlo Pero No No ¿Escuchó? Sí señor Bueno Bueno Entonces No sé si así queda Voy a pensar si Si queda con inspector O tendrá otro trabajo Urra Bueno Que no Que se queda ahí No Que no siga sin inspector Que no siga sin inspector Que no siga sin inspector Sigue sin inspector O rayos Pero esta vez se va a encargar de Darle unos cambios cosméticos Al programa Urra Cambios Cosméticos Bien Todos ¿Están listos? Sí Somos Sí Estamos listos Entonces ya vayan A reír a todo el mundo Jejeje Somos payasos Somos payasos Odio este trabajo Bueno Hasta aquí termina Nos vemos la próxima semana En el show de la rana René Que no es un show Es un circo Ay Está bien Lo detesto